MÉXICO, NOTIMEX. Guión durante el macrosimulacro de este miércoles, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, emitirá una serie de mensajes en redes sociales y página electrónica, con la información de un sismo hipotético de magnitud 7.2, con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla. MÉXICO, NOTIMEX. 14.40 horas se guardará un minuto de silencio y durante este tiempo, el portal electrónico, en su página de inicio, mostrará únicamente una imagen en señal de luto, mientras que todas las demás secciones del portal operarán de forma normal, incluyendo aquella dedicada a últimos sismos. El SSN señaló que en caso de existir un reporte sísmico en este breve lapso de tiempo, la página volverá automáticamente a su versión habitual para mostrar la información más reciente. A las 13.16.2.40 iniciará el simulacro, y el SSN publicará un mensaje que marcará el inicio de su participación a través de las cuentas de Twitter, arroba sismologiconx y arroba en México, y página de Facebook, sismologiconx. En tanto, a las 13.22.00 horas, publicará el reporte preliminar hipotético. Aclaró que los reportes preliminares que emite el SSN son generados por sistemas automatizados cuando un sismo es, en general, de magnitud mayor de 4.0. Este cálculo se realiza con un mínimo de datos con el objetivo de que se realice en el menor tiempo posible, y se publica en las plataformas digitales en aproximadamente 5 minutos después de ocurrido el sismo. Agregó que dado que el evento hipotético es de magnitud mayor, la actividad en el marco del simulacro incluye la publicación de este reporte preliminar hipotético en sus redes sociales y página electrónica. A las 13.32.00 horas, el organismo emitirá el reporte verificado hipotético, recordó que se mantiene atento los 7 días de la semana, y las 24 horas del día toda la actividad sísmica del país. Finalmente, a las 13.45.00 horas se compartirá el reporte especial hipotético, pues cuando ocurre un sismo fuerte, una secuencia sísmica o, simplemente, un sismo que fue percibido de manera importante en una zona o región, el SSN elabora uno con información detallada acerca de ese evento sísmico, y se comparte en su página web y redes sociales.